realizar el veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna y todas las implicaciones, porque son en muchísimos sentidos. Me da mucho gusto saludar de nueva cuenta en este noticiario a Yuridia Rodríguez Castro, especialista en materia de seguridad y doctora en ciencias penales. Yuridia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Yuridia, tu primera impresión cuando escuchas que Genaro García Luna es culpable de los cinco crímenes que se le imputan. Bueno, mi primera impresión es que la justicia en Estados Unidos funciona, funciona bien y en otra dinámica, en otra dimensión muy distinta a cómo estaría funcionando en nuestras cabezas. Porque aquí hasta el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo sus dudas hoy en la mañana acerca del veredicto y la verdad es que fue un veredicto congruente a todo lo que venían trabajando los fiscales, a la sensación hoy que hay en México y en Estados Unidos de una, no guerra contra el narcotráfico ya, pero sí una crisis del narcotráfico que se refleja en los miles y miles de muertos jóvenes en Estados Unidos. Y yo creo que este factor emotivo jugó un papel fundamental como juega prácticamente en todos los juicios que hay en Estados Unidos en materia de drogas. Esto creo que fue decisivo en términos de cómo darle los cinco de cinco al exfuncionario mexicano. Y creo que también es un mensaje, pero no solamente al gobierno panista, creo que es un mensaje a futuro para todos los funcionarios mexicanos que pueden ser en cualquier momento juzgados en territorio norteamericano. Este es el primer caso que tenemos de un funcionario de este nivel juzgado en territorio norteamericano bajo las leyes norteamericanas. Así que creo que ha sido un veredicto lógico, congruente, muy trabajado. Se mencionaba hace un momento 10 años de trabajo. Era muy difícil que los miembros del jurado determinaran algo en contra de la propia fiscalía. Y creo que también Estados Unidos está tranquilo, se siente expiando culpas, porque bueno, no olvidemos que en su momento estuvo nombrado como el policía del año por parte del gobierno norteamericano, García Luna. Así que bueno, esto era una decisión muy difícil también para el gobierno norteamericano. Y creo que con esto logran tener una imagen, al menos ante la sociedad estadounidense, bastante lógica, congruente con la crisis de fentanilo que enfrentan hoy en día. Yuride, pero fíjate, hoy leí un hilo en Twitter de la periodista Laura Sánchez Ley que decía, hoy que García Luna fue declarado culpable, es importante recordar que durante su gestión estuvo respaldado por funcionarios de Estados Unidos con dinero y asesoría que además exaltaban su trabajo contra el crimen organizado. Claro, la DEA lo nombró el policía del año, ¿no? Por eso hago hincapié en que las corporaciones policiacas de Estados Unidos le dieron su espaldarazo en su momento a García Luna como un hombre emblemático en la guerra contra el narcotráfico. Así que, claro, claro que hay mucho todavía que destapar. Me gustaría que en Estados Unidos también se haga un trabajo profundo de limpieza y de conocimiento de hasta dónde llegaban las redes del narcotráfico y hasta dónde llega el narcotráfico también en colusión con autoridades norteamericanas. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Pero también te quiero decir que este es un mensaje para todos los políticos mexicanos, no exclusivamente para una corriente política en exclusiva. Sí, y como bien decías, no se trata solo de un gobierno panista. Sí, es decir, qué bueno que se voltee a ver a lo que hizo General García Luna porque obviamente tenía implicaciones directas en Estados Unidos, pero necesitaba cómplices de aquel lado. Entonces, lo justo sería también saber que la justicia va en todos sentidos. Pero las implicaciones en México, ahorita, ¿qué pensará el presidente Felipe Calderón y otros mandos de seguridad? Ellos iniciaron esta guerra contra el narcotráfico, en teoría estaban con todo, irónicamente, yuridia contra el cártel de Sinaloa. Y mira, era él quien lo protegía. Y cómo no ver esta fortuna millonaria o billonaria que hizo García Luna y cómo justificarlo. Ningún funcionario federal tendría por qué tener esas riquezas. No, pero la pelota ahora está en la cancha de México también. Te quiero decir que hay un mensaje doble con esto que él está diciendo al gobierno mexicano actual, al presidente López Obrador y también a la Suprema Corte y a todos los órdenes de justicia que tienen que realmente dar la cara. Y bueno, yo recuerdo la promesa de campaña del presidente López Obrador de que iba a llevar a la cárcel a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto. Bueno, esta es una oportunidad de oro para el presidente López Obrador, para dejar de hacer justicia desde la mañanera, lo cual me parece hasta riesgoso y hasta intromiso con la justicia norteamericana. Nosotros no podemos hacer un juicio mediático paralelo desde la palestra presidencial, porque la justicia ya llegó a una solución, al menos en Estados Unidos. Ya hay un veredicto y esperamos la sentencia, así que bueno, hay que ser respetuosos, porque se le están imputando cargos que solo competen a Estados Unidos. México necesita alzar la mano y quiero ver, ahí sí me gustaría ver que el juicio a Felipe Calderón inicie aquí en México. Ahora lo importante, Yuridia, para quien haya un juicio involucrado en este caso, porque obviamente tiene que haber muchos involucrados, lo importante es que realmente sea eso, por justicia, por México y no por vendetas políticas, no porque en un año hay elecciones, no por desacreditar y ganar para mi terreno políticamente, que sé que todos lo hacen, pero no debería de ser la motivación y ojalá eso lo pudiéramos ver. Fíjate algo que te quiero decir, hace un momento mencionaba la reacción también de la politóloga Denise Dresser y decía que o Felipe Calderón sabía y fue cómplice o no sabía y fue incompetente. ¿Qué te parece a ti más grave? Las dos, solo que una va a tener implicaciones directas, la otra no. ¿Cómo comprobarlo? Claro, claro, porque una cuestión muy distinta es, yo no lo sé y entonces la justicia va a tener que tomar decisiones al respecto o yo era su cómplice. Claro que ahí cambia mucho la pena y cambia mucho el proceso en contra de Felipe Calderón, pero además estamos especulando. A mí lo que me preocupa es justamente que esto se quede en el terreno de la política, en el debate político y en las acusaciones y no aterrice al terreno de la justicia. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿A quién le corresponde, Yuridia? No solo va a ser con visos electorales, te voy a decir que va a ser inútil y tal parece que el presidente López Obrador también tiene cierto temor a tomar medidas inmediatas porque, bueno, sabemos que cuando se destapa un caso como este alcanza muchos niveles de gobierno. La pregunta que yo dejaría en el aire es ¿Quién es el nuevo García Luna hoy? ¿Quién es el nuevo García Luna? Porque se toma a uno, pero sabemos que esta es una red amplia que involucra a muchos sexenios, es transexenal y es transistémica. Sí, no es el malvado del cuento. No es el malvado del cuento, García Luna, y se fue y se acabó todo. Cuando vemos la impunidad, el crecimiento del delito, de los homicidios, el hoyo de inseguridad en todos sentidos, es decir, en todo tipo de inseguridad y que obviamente en gran parte motivada por el crimen organizado en la que se encuentra México. ¿Quién tiene la última palabra en este momento para, digamos, empezar a hacer la lista y decir legalmente cómo tiene que ser el tema? Considero que en este caso Estados Unidos va a tomar la decisión y lo peligroso también va a ser que García Luna va a tener la palabra al interior de la cárcel o solicitando incluso la posibilidad de aportar él mismo otra información. Esto es lo que me puede preocupar más porque entonces el juicio no va a acabar con él. Se nota que Estados Unidos tiene un plan, una estrategia de llegar a toda la colusión del cártel de Sinaloa. Y esto involucra a Ovidio, esto involucra a otros políticos que pudieran estar en funciones. Ahora, la estrategia de México, no sé cual sea, me gustaría saber si el presidente López Obrador de verdad tiene intenciones de llegar al fondo en materia de justicia o si solo es un tema político, lo va a dejar hasta el sexenio de Calderón y no va a ir más allá. Y tal vez ni siquiera toque al sexenio de Calderón. Lo cual es todavía peor. Como tú bien dices, que no sea solo un tema como se convierte en la mayoría de debate y de distracción en la mañanera, que eso es terrible, Yuriria. Y seguimos, cuando dices, la decisión está en manos de Estados Unidos, pues alineados y por debajo de lo que otro país decide, de lo que pasa en el nuestro. Habrá que estar muy pendientes del tema. Imagínate, ahora hasta dependemos de su justicia, lo cual es todavía peor. Decimos que dependemos de sus remesas, dependemos de su seguridad y ahora dependemos de su justicia. Teniendo leyes tan perfectas, pero ejerciéndolas tan... Sí, Yuriria, teniendo leyes tan perfectas, pero desafortunadamente no ejercidas, vendibles, etcétera. No sé, este tema de la corrupción y la impuridad que hoy desafortunadamente impere en nuestro país. Te agradezco, Yuriria Rodríguez Castro, tu tiempo especialista en materia de seguridad y doctora en ciencias penales. Muy buenas noches. Gracias a ti, gracias por tu espacio maravilloso y gracias por toda la información a ti, a todo tu auditorio. Saludos. Hasta pronto. Saludos, Yuriria.